Hoy comenzamos a las 10 de la mañana, acá en Casa de Gobierno, en el edificio capital. Igual va a ser mañana también y pasado. Todas las semanas vamos a ir poniendo la agenda semanal, los lunes, comunicando. Mañana sí seguimos también por Mercedes, o sea, jueves y viernes en la Exlanin, que es el predio del Ministerio de Desarrollo Productivo, también a las 10 de la mañana. O sea, la agenda está comunicada en la página del Gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, todos los puntos en las 7 regiones. Toda la semana va a haber puntos a lo largo y al ancho de la provincia. El sistema es, por ejemplo, en el caso hoy el vecino que decide realizar la capacitación, viene 10 de la mañana, se inscribe, no hay una inscripción previa, viene directamente, se inscribe acá en el lugar, termina la capacitación y se va con su kit de semillas. Bueno, básicamente tiene dos partes, una parte más teórica, que te enseñan cómo preparar el suelo, qué tipo de huerta vas a hacer, cómo decidir en qué lugar, por la cuestión del sol, de las temperaturas. Bueno, todo lo relacionado a la armada de una huerta y una parte más práctica, que se va a realizar en la huerta modelo que tenemos acá en el Ministerio, donde van a ver qué tipo de planta es para cada estación. En el caso de ahora es la temporada primavera-verano, así que son plantines y semillas relacionados a esta temporada.